El día 4 de septiembre del año 2018, el abogado Ricardo Romana estuvo aquí en Infoanálisis y esto fue lo que él dijo con relación al doctor Ernesto Pérez Valle. Vamos a escucharlo. Me parece oportunismo y para poder comprometerse frente a la ciudadanía con algo como eso, tienes que tener credibilidad. ¿Quién no tiene credibilidad? Yo considero que no. Frente a un compromiso como ese, no. ¿Por qué no lo dice? Porque primero, porque es muy fácil decirle a la ciudadanía, vamos a promover la no reelección y cuando tú comparas eso con una entrevista que dio el presidente Pérez Valladares hace unos meses, que ayer circulaba por las redes, cuando le preguntaban eso mismo frente a las planillas de los diputados, su respuesta era muy distinta a la que escuchamos el día de ayer. Bueno, ahí están las declaraciones de Ricardo Romana, que está, voy a poner después primero la respuesta, doctor Valladares, eso fue lo que dijo Ricardo Romana. Sí, eso fue exactamente, ahí está grabado. Y luego viene la primera respuesta que creo que tiene fecha de, vamos a ver, me parece que la fecha de esa primera respuesta es el, vamos a ver, 22 de diciembre. Ahí viene, ¿no? ¿Por qué si el presidente de la república no se puede reelegir inmediatamente, los diputados sí se van a poder reelegir? Yo creo que podemos hacer que la reelección cede con un periodo de por medio, con dos periodos de por medio, de manera que ese incentivo al clientelismo lo podamos matar. El que está pasando en la asamblea es verdaderamente... Ese fue el 22 de diciembre del 14. Esta es, posteriormente, y esta es del 8 de junio del 2018. ¿Generá en la población dudas o confirma lo que mucha gente dice desde hace rato, que es que ahí se roba la plata? Robarse la plata es un término muy duro, ¿eh? Se despilfarra, se malusa. Por eso es que yo propongo cambios constitucionales. Por eso es que yo digo que, independientemente de quién se elija en las actuales circunstancias, van a actuar exactamente igual que los actuales diputados. Entonces, si a un diputado le cuesta medio millón de dólares una campaña en el área metropolitana y gana 5 mil dólares mensuales, ¿usted qué espera? Que a alguien le solucione su... No solamente lo que gastó, sino sus posibilidades de reelección. ¿Y ese alguien quién es? El Ejecutivo. Entonces, no solamente tenemos... No debemos echarle la culpa al diputado, es a la institucionalidad. Eso ha creado una indignación popular, que o la paramos o vamos a un barranco. ¿Y si te ha identificado con esa propuesta de la no reelección? Sí, como yo. Que hoy día algunos diputados señalan que obedece a la oligarquía y que están buscando desfrazar a los pobres para reservar... Yo lo vi, yo lo vi. Yo no veo por qué una persona puede hablar de esa manera. Bueno, yo señalo que desde el 2014, yo vengo sosteniendo lo mismo. No ha sido ninguna variación. Y más, en el 2014 a mí eso me había ocurrido, siquiera presentarme a ninguna primaria en mi partido. Pero el problema sigue siendo exactamente el mismo. La institucionalidad produce los resultados que estamos viviendo. Y en eso he sido consistente. De manera que es inaceptable que usted piense que es oportunismo. No es oportunismo. Es una posición de fondo que desde el 2014 yo vengo sosteniendo. Y esa era la aclaración que yo creo que era necesaria hacerle al público oyente, que son muchos. Y a usted, señor Lomana, por eso le he regalado un USB que espero que lo acepte. Sí, ya ahora sí lo acepté, gracias. Ahora sí lo acepté. Ya que se le ha dado la oportunidad al expresidente de Valladares, yo tengo la entrevista donde él justifica a los diputados por las conductas con la planilla 080, si la puedo compartir. Sí, sí, con mucho gusto, claro. ¿Cuál es el fin de esa planilla? Sabemos que muchos diputados PRD que tienen familiares que ni siquiera viven en el país en planillado. ¿Usted como dirigente del PRD, cómo ve esto? ¿Tú estás haciendo un editorial o una pregunta? Una pregunta larga, pero necesito su respuesta. Mire, esto, la decisión es de la Junta Directiva. La Junta Directiva no es del PRD, ¿cierto? La Junta Directiva es de otro partido. Y luego déjenme decirle algo. Yo no culpo a ninguno de los diputados por su actuación personal. Yo culpo a la institución y lo que se ha creado en torno a esa institución que produce ese tipo de actuaciones necesariamente. Y déjenme decirle a qué me refiero antes que me hagas otra pregunta. Un diputado tiene un sueldo mensual de 7 mil dólares. Por 60 meses, ¿cuánto es? Ah, y lo pensaste, 420 mil. ¿Y cuánto cuesta ser diputado en el área metropolitana? Medio millón de dólares. Entonces, si tú tienes esa situación, ¿tú qué crees que va a pasar? Diputado, electo, va a buscar la forma de resarcir su gasto. Y por eso es que nosotros tenemos la situación que tenemos, independientemente de quiénes son las personas. Tú tienes que cambiar la institucionalidad para evitar que lo siga sucediendo. Entonces, para lo que usted dice, los diputados son víctimas. Para mí, criterio, y me reitero en lo que dije aquí la semana pasada, cuando yo emití mi opinión, contrasté la conferencia de prensa, o lo dicho en la conferencia de prensa de la semana pasada, con esta entrevista, y con el anuncio de hace 10 meses aproximadamente, de la Asamblea Constituyente para ir a una nueva elección. Yo considero, no sólo como una persona que analiza política, sino también como precandidato, que usted varió su posición en función del apoyo o no de los diputados en el proceso interno del PRD. Porque a mí me gustaría, si me lo permite, preguntarle, después de que usted da las declaraciones que dio hace una semana, donde usted le exige incluso a los diputados del PRD que publiquen sus planillas y demás, ¿qué pasa si mañana todos esos diputados le brindan su apoyo dentro del proceso de la primaria? Yo no contesto preguntas hipotéticas que además no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos conversando. Lo que usted acaba de mencionar y lo que usted acaba de poner en su grabación es exactamente mi posición desde hace muchísimos años. Y yo digo sencillamente que yo no culpo a ninguna persona, sino a la institucionalidad. Y yo creo que eso está... Aunque hayan delinquido. Eso lo señala usted. Eso no lo señalo yo. Y nadie se lo ha probado. Han hecho mal uso de fondos. Eso es delito. Bueno, si usted lo dice, usted es abogado. Hacer mal uso de fondos es delito. Usted tiene ya el proceso hecho, lo han acusado, lo han condenado. Para mí, comete... Yo no soy abogado, pero para mí comete delito el que ha sido condenado, señor. Mientras esté siendo juzgado por la corte o por quien sea, usted no le puede llamar delincuente a nadie. Cuando se pruebe que en efecto cometieron un delito, entonces usted lo puede decir. Pero bueno, volvamos al punto central. Yo lo que he planteado ha sido una posición consistente desde hace mucho tiempo. Esa institucionalidad produce esos resultados. Debemos cambiar la institucionalidad para lograr mejores resultados. Y por supuesto, al momento de ir concretando esa propuesta, entonces tú tienes que pasar a decir, bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer una nueva constitución. Bien. Yo creo que esa nueva constitución tiene que hacerse dentro del marco constitucional que establece la actual. También, es decir, yo no creo en una constituyente originaria. Y luego, tú tienes que plantear las cosas que esa nueva constitución podría llevar, como la no reelección, o como una espera de uno o dos periodos, como es el caso del presidente, para ir a una reelección. Pero eso no cambia en nada mi discurso desde hace cuatro años. Es el mismo. Si usted quiere pensar que ha habido variación, bueno, eso es cada cual tiene derecho a pensar lo que le da la gana. Pero yo le he demostrado a usted claramente que lo que yo dije hace cuatro años es exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Y créamelo, mi posición no varía en absolutamente un ápice, tenga o no tenga apoyo de cualquier diputado. Yo sigo pensando que lo que me importa a mí y lo que planteo es la institucionalidad y el beneficio del país. Yo no tengo propósito de electorero, como quizás usted sí lo tenga. Bueno, vamos. Tengo un corte de conversación. Yo nada más quisiera decir algo sobre eso. Aquí estamos cada uno sustentando posiciones, cada uno remitiéndose a las fuentes o a las bases con las que emitió su opinión. Pero al final la ciudadanía es la que se hace juicio, expresidente. Yo puedo tener mi opinión, usted tiene la suya. Yo creo que la ciudadanía sabrá evaluar quién es inconsistente y quién no frente a la opinión pública. No, evidentemente, señor, pero las opiniones se basan en realidades, no en apreciaciones subjetivas. Cada quien tiene su opinión. Subjetiva. La suya es subjetiva. Usted escuchó la entrevista que yo emití aquí. ¿Es exactamente igual a la que yo le puse? No. ¿Exactamente igual? No. Bueno, la población que está escuchando Infoanálisis lo escuchó a usted, justificar conductas irregulares en esa entrevista. Ya lo varió, ya no son delitos. Bueno, conductas delictivas. Ah, exacto. Expresidente Valladares, lo digo con propiedad, si las evidencias las hemos visto todos. Excepto quien tiene que verla, que son las instituciones que conocen. Usted, en entrevistas posteriores a la conferencia de prensa, que las vi cuando, porque vi la conferencia de prensa, usted mismo hablaba del cashback. Sí, me alegro, me alegro. Usted mismo hablaba de que se devolvían el dinero. Me alegro que la vea. Todos esos son actividades delictivas que usted mismo también reconoció. No, no, si usted, sí, no lo reconozco. Entonces, me parece muy conveniente su posición de venir aquí a limitar la discusión, solo la parte que le conviene. No, señor, es la misma posición desde el 2014. Bueno, yo tengo un corte comercial. Al regreso, yo también quisiera evitar, escuchar, ambos son aspirantes. Ya dijeron lo que dijeron también. Yo creo que... Algunas posiciones... Debemos traer cosas nuevas. Bueno, alguna posición acerca de puntos de vista que tienen dos precandidatos sobre temas de interés nacional, que estoy seguro que van a ser de interés para la audiencia a nivel nacional que tiene Omega Estéreo. Viene más aquí, regresamos después del corte comercial con Ernesto Pérez Valladares y Ricardo Lombana, precandidatos, cada uno en su área a la presidencia de la República.